Ridículos captan a Peña Nieto y su novia Tana Ruiz disfrazado de hippies en Nueva York como si este disfraz les quitara lo corrupto ¡Ay, ay, ay! Esta es una foto, nos apareció ya Ricardo Nadia con Gustavo Madero pero esa no es la nota, la nota es la propina que dejaron porque si le hacemos zoom, veremos que le dejaron como 5 pesos miserables 5 pesos y en moneditas de 1 peso al mesero de ese nivel son de miserables los panistas la gente del Yunque que representa este Madero con Ricardo Anaya Calderón defiende en Twitter a piloto terrorista de Interjet y se levantó se encima y si, es que fíjate que el Capitán Borolas después de que llegó empezó a viralizarse esta nota la verdad es que ha sido después del grito lo más importante que se ha comentado en redes sociales incluso en los medios el Capitán Borolas como que dio la orden ¡Hay que defender! ¡Hay que defender! a la piloto Interjet porque finalmente para ellos estaría patria la piloto Interjet si chocara su avión y si estuviera López Obrador en ese avión entonces salió a defender el Capitán Borolas y mandé a todos los Borolabots a defender a Lady Interjet y la verdad es que la gente decía ¡No manches! ¿Cómo puedes salir a defender a alguien así? que es con estas ideas terribles que se empezaron a difundir en las redes sociales ¿Y saben qué? Lo peor es que todos empezaron a defender ¡Pobrecita la piloto! Es que no sabía lo que pensaba cuando propuso tirar una bomba y por ustedes malditos tuiteros ingratos benditas redes sociales ya perdió su chamba ¡Pobrecita! ¡Hay que darle su trabajo! ¿Quién no se equivoca? ¡Fue una mala broma! Empieza a decir el Capitán Borolas y todos los Borolabots como Chumel Torres, Cayo de Hacha, todos estos que hace un día y hicieron que fue un gran grito de López Obrador, ahora un día la tregua y empezaron a sacar otra vez del cobre ¿No? ¡Sí! ¡Seguramente! Así este... también cuando encuentran posts en redes sociales de por ejemplo estos atacantes blancos con los que disparan masivamente en Estados Unidos también hay que darles chance a todos ellos ¡No! ¡Pobrecitos! ¡Están exagerando! ¡No importa! ¡Que amenacen de muerte a cientos o miles de personas! ¡No! ¡Es pura broma! ¡Es un malas bromas diría Borolas! Expresión de la pilota de Interjet es fuerte e irracional es lo que dijo Obrador y Calderón no ve amenazas sino una mala broma y cierto, dijo Obrador también se fue en tono conciliador pero aún así señaló esto que es fuerte, fue grave y es irracional y que es una inconsciencia o sea tampoco se fue tan 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 suavecito y es que yo pienso Obrador, a ver, y también uno hay que pensar Obrador viaja en aviones comerciales ¿Qué pasaría si un día se sube a un avión que pilota esta muchacha? ¿Qué pasaría? ¿No? Con estas ideas ¿A ustedes les gustaría viajar en un avión con esta muchacha como piloto? Sean honestos Ni siquiera Calderón Claro le gustaría Va Pemex por operar su red de gasolineras ¡Es cierto! En unas semanas más o meses más Pemex va a sacar su propia franquicia propia Puedo recordar que las actuales gasolineras tienen sus franquicias o sea finalmente Pemex, las gasolineras son franquiceteras o sea no son de Pemex son de otros gasolineros que ahora bueno ya han buscado comprar otras franquicias pero Pemex no tiene y ahorita va a poner sus propias gasolineras y claro lo más importante es que Pemex como no va a buscar un lucro seguramente su margen de ganancia va a ser cercano a cero nada más seguramente teniendo un poco para cubrir sus gastos operativos y van a ver ahí sí cómo va a estar muy dura la competencia porque estas gasolineras de Pemex van a obligar a la demás competencia a bajar sus precios porque hay varios gasolineros que tienen márgenes enormes y gigantescos que quieren ganar 3 hasta 4 pesos por litro entendido que despachan millones de litros cada mes y Pemex va precisamente para que el margen sea muy menor va a ser muy interesante primero van a empezar a poner esas gasolineras en algunas entidades como por ejemplo Sonora, Michoacán, otros lados en donde realmente la gasolina está sumamente cara no porque salga muy alta el costo sino porque los gasolineros son muy gandallas hay que estar atentos a esto ese es un tuit falso que dice después de realizar las investigaciones he decidido continuar Interjet ha decidido continuar con la colaboración de sus espíritus de Gabriela García apoyando la diversidad laboral no es cierto este es un tuit falso aquí intentan desprestigiar a Interjet lo único que ha dicho Interjet es que están investigando internamente y obviamente van a acabar corriéndolos así que esta si es fake news digo honestamente yo creo que van a acabar corriéndolas a todas pero no vería un escenario en donde digan algo así sería algo increíblemente dañino para la imagen de Interjet que vaya que se encuentra sumamente golpeado pero esto si esto si debería aclararse que es completamente falso otra más otra lady pero esta lady era México se llama Dulce María Rosales y señaló en un post en Facebook dice ella pensó en una bomba muchos hemos pensado en un francotirador veneno lo que sea con tal de librarnos del pejestorio ¿qué pasa? ¿qué pasa Aerolíneas? ¿no tienen filtros psicológicos de estas personas? o sea ya dicen decir una sobrecargo ¿no? que en lugar de tirar una bomba mejor a través de un rifle francotirador o envenenar al presidente ¿qué rayos les pasa? ¿a quiénes están contratando? ¿a quiénes en esta mente? un sacerdote se niega a bendecir a un difunto de Hidalgo porque dijo era corrupto no no se pasa caray es que es es una dura nota supuestamente pues el perdón de los pecados todos 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 tienen derecho excepto los corruptos palabra de Dios no es cierto Musi que es una diseñadora de casas mexicana diseñó y donó a Beatriz Guterres Müller el vestido del grito y el traje que usó hoy en el desfile es interesante así es lo sacó en un comunicado ¿no? detalló cuáles eran los cómo iban a ser los trajes los vestidos bueno pues fue un traje un sastre y un vestido pero lo más importante es que ojo es una diseñadora mexicana o un diseñador mexicano es que no tengo muy claro pero también aclara que fue una donación a la presidencia de la república ¿se acuerdan cuánto costaba cada vestidito de Angélica Rivera? como 180 mil o 200 mil pesos cada vestido que utilizaba el día de la dependencia uno y obviamente el vestido o los trajes que utilizaba en el desfile militar 200 mil y a Alcón ¿a quién los compraban? a las mejores casas italianas de recordar ¿no? a Gucci a Versace y todas esas ¿no? eso era lo que compraba Angélica Rivera y en este caso en particular no fue así ¿saben? también vale la pena señalar que el día de ayer Guadalupe Loaesa esta columnista fifí de sociales políticas por así decirlo atacó duramente a Beatriz Gutiérrez Müller incluso le dijo que tenía un brazo muy grande se le vea el gordito etcétera etcétera o sea un terrible terrible mal gusto o sea de una supuesta mujer seria pero señalando esto o sea hablando de de los brazos que el estilo le quedaba mal que le o sea ¿qué? y aparte Guadalupe Loaesa no sé si se acuerdan ella también se le hizo un video hablando de psicópatas en donde agarró un cuchillo como si fuera así agarró una piñata de Trump y le empezó a hacer a la piñata ya es hora que te mueras maldito le empezó a decir y noto que por ese hecho seguramente le reiteraron la visa Guadalupe Loaesa porque los gringos si no no se tienten en el corazón con eso pero así hablando de psicópatas es un video que poco se dieron cuenta yo si lo vi y si era la misma señora que también atacó a Beatriz Gutiérrez miro ahhh esta es muy buena a la izquierda se encuentran Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz disfrazados de hippies fueron según eso a Nueva York un restaurante de sushi en Nueva York y vemos a Peña Nieto con esta gorra con el pelito para atrás esta peluca y a Tania Ruiz con esta cosa que se pone aquí ¿no? la banda de hippies para que nadie la reconoce me ponen adivinen ¿quiénes son esta parejita? que ridiculez caray Peña Peña salió de la presidencia pero sigue con las peñadas la verdad es que todavía nos quejan muchos memes que nivel de ridiculez Peña Nieto muchos se comentó del grito de independencia en particular del convivio que hubo en Palacio Nacional porque a pesar de que Zoe Robledo el que organizó todo esto dijo muy claro que iban a aguas frescas que iban a dar antojitos pero que no iba a haber lujo de todos modos los chayutores empezaron a decir ahhh no que no iban a haber invitados ahí están en Palacio Nacional ¿cómo es posible? y entonces Miguel Torruco Jr que es el director de esta oficina de béisbol y de box y de atletismo sube esta video esta foto perdón en donde es claro lo que hay y bueno nadie está como tampoco es secreto pero bueno al final había muchos entonces damos cuenta que hay una serie de aguas frescas como finalmente lo prometió incluso las cuenicas señalan que no hubo ni una gota de alcohol vaya no hubo ni refrescos sino hubo solo aguas frescas y lo que uno que hubo es este puros este antojitos mexicanos ¿no? que abundan mucho y eso es lo que hubo nada más y aquí lo sube él en un momento que contrasta en gran medida con las grandes botellas de champagne que en Palacio Nacional en el Grito se degustaban y donde todo el mundo una no solo clase política pequeña sino muy amplia se emborrachaban hasta con los mejores whisky los mejores rones comiendo langosta y comiendo toda una serie de platillos muy exóticos y obviamente muy caros y esto fue completamente distinto pero claro ya saben como son los chayoteros aguas frescas aguas frescas esto 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 es un privilegio tomar una agua fresca esto salen carísimas las aguas frescas ¿no? ¿cómo es posible? ¿cómo te atreves? López Obrador ¿cómo te atreves?